Hola comunidad, un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams pasando por Antártica Chilena y Chile Insular. Comunidad que tengan buen domingo, debo decirles que Chile acaba de ganar el World Travel Awards, mejor conocido como los Oscar del Turismo. Coronaron a nuestro querido Chile con el primer lugar en la categoría más importante a nivel latinoamericano. Mejor destino 2020, superando por un amplio margen a países como México, Brasil, Argentina, Colombia y República Dominicana. Este reconocimiento se suma a los ya 6 años consecutivos que el certamen ha premiado a Chile como mejor destino de turismo aventura, dada la gran variedad de paisajes y deportes practicables en el territorio chileno. Nos llena de orgullo que Chile haya sido elegido como mejor destino del año por los World Travel Awards de América Latina. Este reconocimiento refuerza el posicionamiento de Chile como un destino atractivo y cautivante. Tenemos un territorio extraordinario y diverso, además de talento para desarrollar infraestructura y servicios que permiten garantizar una experiencia única a quienes nos visitan y los esperamos a todos para que se maravillen con nuestra naturaleza y la calidez de los chilenos. Esto lo comentó Constanza Cea, directora ejecutiva de Imagen Chile. Pero comunidad, esperen un momento, esto no es lo mejor de todo. Además, este año Chile obtuvo tres premios adicionales por los World Travel Awards. Por ejemplo, Santiago fue reconocido como el mejor destino para festivales y eventos por tercera vez consecutiva. También el desierto de Atacama fue reconocido como el mejor destino romántico de Sudamérica, superando por mucho a destinos icónicos de la región como lo son Buenos Aires en Argentina, Cartagena de Indias en Colombia y Río de Janeiro en Brasil. Y finalmente, por segunda vez consecutiva lograron el mejor premio al destino naturaleza por la región de Bio Bio. Comunidad, no me queda más que felicitar a Chile, carambas, un montón de premios se está llevando últimamente, quiero decirles que en México siempre salen noticias de Chile, siempre es tendencia a Chile por alguna razón, y bueno, pues creo que esto es fruto del gran esfuerzo que hace Chile día con día para destacar como el mejor país de América Latina. Hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.